Otro nuevo video para el canal, la voz está muy rara porque se me acabó la voz en esos días pasados de la escuela Pero no les había traído un video, así que pues ahora regreso aquí Nomás se lo hicieron unos pocos días, el último fue vamos a la escuela número 10 Ya se acercaron, vamos a la escuela número 11 Pero aquí estamos en la predicción de Monarca de Morelia contra el América, señores Que quiero hablar de lo que más o menos va a pasar, de los goles, si va a ganar, si va a perder Creo que ayer no estoy seguro, deje en chicar, ahorita regreso Deje en chicar si ganó, si ganó Veracruz o Chiapas Veracruz ganó 2-0, le ganó a Chiapas Y bueno en el partido pasado creo que el América le ganó a Veracruz Monarca creo que empató, empató, sí, empató Y pues en este partido tiene que ganar Monarca Tiene que ganar Monarca para subirse al lugar número 11 con 5 puntos Y si logra ganar ese partido se va a llegar a 8 puntos Y va a estar un poquito abajo de Veracruz con un punto Que Monarca tiene que ganar ese partido El América ya ganó su partido contra Veracruz Monarca no más ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1 Que se lo lleva en el número 5 En un partido me acuerdo Este, estaba Este, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Se llama este, América contra Monarcas En el estado de América cuando el Cotemo Blanco Iba a terminar su último partido 4-1 creo que perdió Es que Monarcas lo dejó ganar Monarcas lo dejó ganar Y pues este partido gana Monarcas 3-1 Pero no sé cuánto va a ganar Pero lo va a ganar por 2 goles No sé si es 2-0 4-2 3-1 Va a ganar por 2 goles Yo sé que va a ganar Monarcas este partido Y espero que les haya gustado este video Esto no más será una predicción rapidita A ver No más para decir esto Y para dejarles este mensajito aquí después de este video Así que, sí, Monarcas gana este partido contra la América Y no es oficina para nadie que la gana América Nada más que la América no va a ganar ese partido No va a ganar No va a ganar Monarcas tiene que ganar ese partido Y así que Espero que les haya gustado Monarcas gana Este, les dejo este mensajito Lo último Nos vemos Para aclarar las cosas Nos vamos a saldar cuentas Ya saben que hay mucho roce entre nosotros No, es broma A ver Antes que nada Déjenme decirles Que sé que muchos de ustedes le van al Real Madrid Y sé que otros le van al Al Barça Y otros le van al América Desde aquí los mando a chingar a su madre No, no, no se crean Estoy aquí con Cristiano No